Y para que se acuerden de aquellos tiempos, vamos a bailar un escote, eso Un día caminando me encontré a Magdalena, se quedaba con la noche, a nadie tenía cerca Dicen lo que era el escote, risa de leyenda, Magdalena me hablaba, no se conformaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí, y en su boca me puse a nadie Dame un beso que tú eres alegre, estaba Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que tú eres alegre, estaba Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mire esa estrella que no volverá Un día caminando me encontré a Magdalena, se quedaba con la noche, a nadie tenía cerca Dicen lo que era el escote, risa de leyenda, Magdalena me hablaba, no se conformaba, diciéndome así Nadie antes de ti, nadie después de mí, y en su boca me puse a nadie Dame un beso que tú eres alegre, estaba Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mire esa estrella que no volverá Dame un beso que tú eres alegre, estaba Magdalena, dame un beso que soy, y me derrame tu piel Dame un beso en el pecho, mientras bailan tus cadenas, y mire esa estrella que no volverá Y ahora seguimos bailando, con los males, de Micaela Movimiento, 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 suéltala Muévelo, muévelo Que será bonito ese ambiente Máyelo Que lo comparta ¡Poyota! ¡Uuuu! ¡Uuuu! Y audiosísima ¡Mendosa! ¡Eso! ¡Uuuu! 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 ¡Y nos fuimos! ¡Y nos fuimos!